Como les dije anteriormente, talento es más barato que hacer. Segundo, una cosa muy importante, es que cuiden su carrera como si fuera su bebé. Nadie, ninguno de los que estamos aquí, va a cuidar la carrera mejor que ustedes. Ustedes tienen que hacer conciencia simplemente de las cosas que van a hacer, las decisiones que van a tomar. Y tercero, que también es importantísimo, es que disfruten el presente. El presente que están viviendo constantemente. Siempre visualizamos las cosas en el pasado y en el futuro, pero nunca en el presente. Y es importantísimo que estén disfrutando esta verdad, pero cada victoria que tengan, la disfruten como si fuera la última, porque es la realidad de la vida. Y siempre nosotros, siempre estamos pensando en las cosas que hicimos en el pasado, las glorias que tuvimos en el pasado y en el futuro. Y nos enfocamos tanto en el futuro que nos desubicamos y no disfrutamos las cosas que estamos viviendo. Bueno, nada. ¡Bravo! Muchas gracias por el consejo. Bueno, tú eres un peleador de experiencia. Yo he visto que una pelea tuya, eres un peleador. Ya con 17 de pelea, ¿cuándo tú piensas pelear por un título? Bueno, nada. Las cosas es, cuando te vas a ir dando cuenta en esta ocasión, que es complicado avanzar. Y muchas veces, pues bueno, tienes que esperar los momentos correctos. La prisa también es muy complicada en esta ocasión. Y a veces, si no estamos preparados para cuando lleguen las oportunidades, pues bueno, se nos van de las manos. Entonces yo creo que todavía no me había llegado la oportunidad, pero no te preocupes, que las maletas están bien hechas y cuando lleguen, ahí vamos a llegar. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ahora le va a hablar, ahí nos acarremos un tico rápido y acá hay alguna pregunta. Bueno, primero que todo quiero darles las gracias a todos los que están presentes aquí. Y a los muchachos quiero darles la invitación y darles las gracias y la felicidad para llegar a este país. Y tienen todas las oportunidades del mundo. Creo que tienen un equipo súper especial que se preocupa por ustedes, que es lo más importante en este bolseo profesional, que es bien difícil. Tienen un entrenador especial que es en el bolseo muchos años y sabe lo que está haciendo. Y yo creo que eso es lo más importante. Ahora lo demás depende de ustedes. De las ganas que ustedes le pongan y los deseos, pues el entrenador de ustedes va a estar ahí para ustedes y con muchas ganas de que ustedes sean campeones del mundo. Les deseo lo mejor, es lo único que les puede hacer. ¿Una pregunta? ¿Sobre la división de ustedes? ¿Qué te va a hacer otra pregunta? Ah, te va a hacer una pregunta. ¿Tú peleas en Inglaterra? Sí. Yo voy a ir a pelear, una pelea muy buena. Pero tú tienes talento y tienes manera para pelear por un título mundial. ¿Cuándo piensas? Bueno, como digo, como hemos oído, yo creo que todo es la oportunidad y este deporte profesional. Es bien complicado. Hay veces uno comete errores que vienen con los años que vas aprendiendo. Y yo creo que esa noche no fue mi momento. Cometí muchos errores en el entrenamiento y creo que eso fue lo que dio resultado que tuve esa noche. Pero nada, ¿qué les puedo decir con un samba? Estamos esperando y vamos a estar peleando dentro de poco, si Dios quiere. Y ya mi oportunidad está cerca de ahí. Ya tengo bastante pelea, bastante experiencia. Y creo que solo estoy esperando un momento que llegue. Y cuando llegue lo voy a aprovechar el 100%. Así es, gracias. Gracias. Gracias.